Un caso a fin de octubre de un animal en los jardines de la terminal que fue encontrado y presentaba síntomas de un envenenamiento que seguramente ha sido alguna carne con un producto, digamos, de algún... no líquido, sino algún material que se utiliza en estos casos. Eso fue un caso de fin de octubre. Y el otro caso, ahora una semana pasada, un miércoles 8, por la mañana, también que ha salido más publicado en las redes sociales, a primera hora de la mañana se encuentra frente al banco crédito de esta ciudad y bueno, ante el llamado de vecinos y de personas de monitoreo de la municipalidad, acude personal de esta dirección, a lo cual no encontramos resto del animal. Es decir, que no fue evaluado por esta dirección, no sé si fue evaluado en forma privada. fue retirado de la vía pública y bueno, sacaron las fotos respectivas y la han elevado. Estamos hablando de un tema muy difícil, espinoso, digamos, las quejas son todos... estamos aquellos que estamos a favor de los animales y los que están a favor, en contra de los animales. A lo que yo quisiera decir, que bueno, que todo, digamos, todas circunstancias que agreda a un animal es... me maltrato, está penada. Hay una ley que es la 14.346, protección animal, que va a pena entre 15 días y un año de presión a aquella toda persona que, bueno, que comete un delito. No se ha podido hacer la denuncia, ya te digo, porque no está eficientemente el caso de... El segundo caso. El segundo caso y el primero tampoco del hecho de que hayan visto a la persona que esté. Pero bueno, esta dirección y todo está dispuesta, bueno, a tomar las medidas correspondientes, legales y, bueno, y ya te digo, es una cosa que no corresponde. Por eso mismo, aquella toda persona que tenga su mascota, la saca a orinar o a hacer sus necesidades, que lo haga con una bolsa, con correa, con collar y que la ingrese de nuevo a su domicilio. Y bueno, o todo perro que le esté dando de comer, que bueno, que trate de, bueno, de poder tenerlo encerrado si debe darle lugar, más allá que mucha gente no tiene lugar. Pero bueno, hay una persona, o hay X, que está haciendo este daño. Y además, que bueno, me parece que hubo una publicación también en las redes sociales que han aparecido en los barrios, no en el centro de la ciudad, que sí fueron dos canes atendidos en esta dirección por heridas, una herida profunda de arma blanca, pero bueno, tampoco los vecinos pudieron detectar en este caso el supuesto responsable o irresponsable de las cosas que está sucediendo, atacando a los animales, o sea, deslilando todo el tiempo de problemas de vecinos. Sí, por supuesto. Marcelo, ¿no es una zona entonces delimitada? Porque son, bueno, cerca de la terminal, hay algo en el centro, por decirlo, y también en algunos barrios. Exactamente. O sea, es un problema que no, que digamos, queda a la, digamos, no hay que tener cierta conciencia en la tenencia, digamos, de tener los animales adentro, de no sacarlos a la calle y darle de comer, porque bueno, siempre hay alguno que molesta. Es lo mismo que si empezamos con un montón de cosas que todos molestan. El hecho de que, bueno, cuando son cachorritos son lindos, pero bueno, después también está el abandono, que también es un maltrato. Claro. Algo distinto más. Es mucho el abandono. Es distinto, digamos, y bueno, después termina el Estado haciéndose responsable, porque no solamente el maltrato pasa por pegarle o hace una herida, o en este tema de matar animales, sino en el tema del abandono, de no darle de comer, de tenerlos atados, no en las condiciones que son, bueno, que ahí entra lo que es, lo que se llama bienestar animal. ¡Gracias!